Este emblemático edificio del siglo XB Chicaí, antiguo palacio de ocio de los obispos de Santiago de Compostela, se encuentra en el centro de Dobro. Cuenta con bosques, jardines y una piscina al aire libre. Tanto las habitaciones como las zonas comunes presentan un diseño que combina tradición con modernidad. El Pousadas de Compostela Hotel Monumento Paso del Estrobe alberga un bar, cafetería y un comedor, así como zonas de salón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.